...y ahora todo es mejor, la lluvia de asteroides ...y ahora todo es insignificante, nada es tan preocupante ...y el espacio es un mar, tan vacío se... ...sin control, sin dirección, nadie se fue... ...donde voy... ...sin control, sin dirección, nadie se fue... ...y no volverás a ver, la vida va a crecer... ...el chico conservaba el infinito... ...y amando la estación, prende los combustibles... ...en la tripulación, se quiere despedir desde aquí... ...y dejo esta grabación, a falta de amor... ...la soledad es un lugar, tan vacío se... ...y sin control, sin dirección, nadie se fue... ...donde voy... ...y sin control, sin dirección, nadie se fue... ...donde voy... ...y eso... ...no te mandaba, no hace falta ya... ...no se fue con el huracán... ...y ahora que va... Siente el mundo Dios Todo se fue con el huracán Hermanos y hermanas de Ciudad Juárez Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes Siempre lo es Dios les bendiga hasta siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video